Mientras que Kuchinsky y Trump hablaron de compras militares por 668 millones de dólares, que tanto hablaron en 12 minutos, PPK le expresó el interés del Perú por 178 vehículos MI-1126. Mientras que Kuchinsky y Trump hablaron de compras militares por 668 millones de dólares, que tanto hablaron en 12 minutos, PPK le expresó el interés del Perú por 178 vehículos MI-1126. Gracias por ver el video.